Tome en cuenta que se han incrementado los problemas viales a través de la avenida 20 de noviembre para quienes poseen de la avenida Doctorio de la Loza y continúan hasta Venustiano Carranza. De hecho, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han realizado los cortes pertinentes a la circulación desviando los vehículos a arterias aledañas. Y esto se debe en gran parte a un grupo muy numeroso de manifestantes. Ellos son de la Organización Nacional del Poder Popular, los cuales han realizado una marcha hacia el Zócalo capitalino. Sin embargo, al llegar al cruce con la avenida Venustiano Carranza, se encuentra un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerrando la circulación con vallas metálicas. Hasta el momento, este grupo de manifestantes espera ser atendidos para solucionar sus problemas de vivienda. Mientras tanto, la carga vehicular continúa incrementándose en todo este perímetro. A Capital Media informó Juan Manuel Padilla.